Sea la partida con la velocidad de extreme de TV Cable, hay lucha cerrada por la delantera y tres ejemplares peleando la punta, destaca Ticlio, por dentro Lukaku, por fuera Vicenza cuarto quedó Toro Rosso, por fuera viene Kadir a tres cuerpos en la puntera enseguida Altagama a siete cuerpos, faltan 1200 para la meta, apareció en la delantera Vicenza un cuerpo de ventaja sobre Ticlio, a cuerpo y medio pasando por fuera Kadir en el cuarto lugar Toro Rosso, a cuatro cuerpos, a seis Lukaku, en el último lugar Altagama a nueve largos el post indica que son los últimos mil de recorrido, sigue en la delantera Vicenza con dos cuerpos de ventaja lo persigue Kadir, en el tercer lugar Ticlio, a la baranda, a tres cuerpos, a cuatro Lukaku, a cinco Toro Rosso en el último lugar Altagama, el post indica que son los últimos 700 de carrera sigue al frente Vicenza, a cuerpo y medio Kadir, a dos cuerpos Ticlio, a dos y medio Lukaku en seguida por fuera avanzando Toro Rosso, último Altagama a siete de la puntera faltan 500, sigue peleando Vicenza a la punta, ataca Lukaku, ataca Toro Rosso, se mezcla Kadir luego quedó Ticlio, va a ingresar a tierra derecha, apareció con fuerza Toro Rosso pelea Lukaku al centro, abierto con fuerza Altagama, faltan 200, atropellando Altagama pasó a dominar, ha sacado tres cuerpos de ventaja, segundo a la baranda Ticlio, tercera Vicenza último 100, Altagama adelante, cuerpo y medio, segundo Ticlio, Altagama, Ticlio medio cuerpo Altagama se mantiene, gana el cinco, segundo Ticlio, luego Vicenza, Lukaku más atrás Kadir, Toro Rosso y así llegaron berrazo y a a a a a Gracias por ver el video.